¿Cómo sabemos quiénes somos? A diario despertamos pensando que somos la misma persona que se acostó a soñar. Hola. ¿Tienes condones? Que vivimos una historia coherente que es propia. Te conté unos idioticos. La pregunta sobre quiénes somos realmente ocurre cuando algo no funciona. Cuando algo falla y se produce un milagro a partir de ese error. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe con qué puta te metiste? No se le ocurre al médico. Es litomiasis. Tenemos que explorar más. Tiene que hacerse una serie de exámenes. Tengo sarcomas en el tórax y tengo infectados los ganglionifáticos. ¿Eso qué significa? Que me voy a morir. Tiene que hacerse una serie de exámenes. 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 ¿Lo conoce? He visto por lo menos 30 dobles suyos en los diferentes grupos armados. ¿Eres usted? ¿Y todos tienen la misma enfermedad? Todo está clonado. Soy un monstruo de ocho cabezas, una rata asustada, un grano en el culo, un virus de computador, un traidor, un piojo en el culo de una rata. ¡Ayúdenme a que me persiguen! ¡Usted es el próximo, ayúdenme!